Mi querido David, pues definitivamente esta telenovela da un cambio nuevo después de vencer la ausencia bien en este proyecto. Sí, un personaje completamente distinto, una historia apasionante que involucra también la música, que involucra personajes muy complejos. Interpreto a Ángel, un personaje que está viviendo un gran éxito en la parte musical. Tiene su grupo, Litio 222, y es el grupo más exitoso de México. Pero por otro lado tiene una gran fragilidad en su vida personal, con la pérdida de sus padres, de qué manera lo van a ir descubriendo, cómo fallecen sus padres, cómo se da eso. Y las pérdidas siguen durante el éxito musical. Y también las sorpresas de la vida, donde conoce a una fan con un gran talento para la música, que es el personaje de Dulce María, y van a ir descubrir cómo se va enamorando de ella, de sus valores, de la forma de ver la vida. Y creo que es una historia en la que precisamente esos valores se van a destacar mucho en la gente. Oye, platicanos un poquito del... ¿Será la misma? ¿Te dejarás la barba? ¿Será lo mejor un poquito más...? Tiene un poquito por ahí, un poco parecido a la barba, el look del pelo es diferente, este... y muy casual, muy en pop rock el look, muy cotidiano, muy urbano, ojalá les guste. ¿Tienes que estarás en un grupo musical? Sí, mi hermano, primera vez, primera vez que vamos a estar en un grupo, y me encanta la idea de compartir en el set, con un grupo, en el escenario, con mi banda. Muchas de las seguidoras ya se preguntarán si habrá algún dueto con Dulce María. Hay una gran sorpresa, no nos dejan... El jefe, el señor Bardazano, no nos deja hablar de tanto de eso, porque están por cerrarlo, pero está armándose bien bonito, sí. ¿De tu música, de la que también has escrito, estará también impresa en este proyecto? No, mi hermano, porque las letras aquí son muy certeras en cuanto a lo que quiere contar la historia del señor Bardazano a través de las letras, de la música, pero se viene muy completo el proyecto en todos los sentidos. ¿Cuál será el género que interpretarás en este proyecto? Rock Pop. ¿Por qué va a dar una... Sí, sí. ¿Y tú también eres rockerón, no? Me encanta, hombre, crecí con el rock en español, sí, totalmente. Y además son proyectos que te estás ligando, yo creo que eso significa que hay muy buena disposición por parte de los productores y que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, ¿no? Pues mi hermano, gracias, sí, muy agradecido siempre que me hablan los productores hermosos y hermosas para un proyecto significa ponerle el alma y muy agradecido siempre con el equipo que me ponen alrededor y siempre he dado y seguiré dando el crédito a mis productores y a mis directores que son los que me pongo en sus manos para interpretar personajes tan diferentes unos de los otros, tan complejos y que crean una conexión con la gente. Eso es lo principal y en este caso no es la excepción. Vengo de un proyecto de vencer la ausencia que está en sus últimas semanas. Este proyecto faltan algunos meses todavía para que salga al aire, pero vengo con un Benjamín Kahn, un Fernando Nesme, ahora con Luis Manso y el señor Carlos, son directorazos que saben moverte sentimientos para que tú puedas manifestarlos al público. Y ese es realmente mi gran secreto, el trabajar con gente tan talentosa. ¿Pero ya para terminar soltero, enamorado para todas sus manos? Seguimos solteros, seguimos solteros, mi Edén. Pero no mal atendidos. No, estamos al 100 en ese sentido, por eso irá sonriendo, brother. ¿Pero invita al público que no se pierda este nuevo proyecto, mi Edén? Claro que sí, a toda mi gente próximamente. Bueno, faltan algunos meses, vamos a tenerlo con paciencia, pero estoy muy ilusionado de compartirles que estaremos en este gran proyecto del señor Carlos Bardazano, nuestro productor. Pienso en ti, con la hermosa Dulce María, una niña encantadora en todo el sentido de la palabra y le vamos a poner el alma y el corazón a este proyecto. Sí, gracias. Gracias. Gracias.